Las las estructuras, y ahí en mi corazón, clavado entre tus uñas Y aunque mude tu piel, con ella me disfrazó Soy el espejo en el que tú, jamás te has reflejado Busco un traje con favor, en el vertedero Y siempre apareces tú Tratas de boicotear, mi viaje al infierno Me despierto y sé que vuelvo a ser El eco de tu incendio El eco de tu incendio Yo quise ser pulmón, del humo de tus dudas Tu contaminación, me pasará factura Sigo enganchado a ti, no me ha curado el tiempo Excusa que es una razón, mirando su reflejo Busco un traje con glamour, en el vertedero Y siempre apareces tú Ganas de desvirtuar Todo mi universo Me despierto y sé que vuelvo a ser El eco de tu incendio El eco de tu incendio El eco de tu incendio Que le cubra tu incendio Que le cubra tu incendio Que le cubra tu incendio